Hola, ¿Hola Oscar? ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Porque me había llamado el periodista recién, no se va a conocer la voz. ¿Por eso? ¿Por lo decir yo? Sí. Por eso le estoy llamando, porque este tipo hay que matarlo. Me dice que está como apichonado, que no le conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. No lo conoció a Néstor, Néstor lo conoció seguro. Empecé a buscar todas las causas que le armamos, que no que le armamos, que le denunciamos. Que le denunciamos, ocho causas tienen denuncias, sí, las tengo todas. Describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa. La verdad que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada. Nada, sí, sí, no se ha avanzado absolutamente nada, ninguno. Pero los que los que los que tenían tenían servicios para ellos, que no van a encontrar, ¿y él nunca lo denunció eso? No, 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 primero que me entró. Es mentira, sí, sí, me manejaba él los servicios. Sabes que hay que ponerlo frente a Paco y frente a Escasuría, ¿cómo que...? O sea que Escasuría y Larcher, porque eran los dos responsables, hay que traerlos acá a Escasuría y Larcher. A declarar que parece a vos, yo no sé si es conveniente que nos pongamos esto. ¿Con respecto a esto? ¿Cómo que no se cae? ¿Allí armamos carcetazos nosotros? No, bueno, antes no a nadie, si las armaba, las armaba él, él era el responsable de esas carcetistas.